Hola hermosas que tal como están bienvenidas a un nuevo video de mi canal, hoy vamos a ver algunas ideas de outfits, con prendas de las que están de moda y tendencia espero les guste, y se queden hasta el final del video. Como muchas de nosotras hemos notado en la actualidad existe una infinita variedad de prendas para todos los estilos y gustos hoy en día no hay excusas para ver, ve ya no importando como sea tu cuerpo ya que existe de cada prenda distintos cortes donde puedes encontrar el ideal. Para ti hay una infinita variedad de estilos y gustos. También de pantalones hemos visto diversidad de estilos y de telas en las blusas en los vestidos incluso las prendas básicas de nuestro armario han evolucionado con nuevos diseños. También puedes encontrar las prendas a precios muy cómodos no es necesario gastar tanto para verte hermosa. Prende a conocerte a ti misma para que puedas elegir las prendas ideales para que los caminos se encuentren. Muy bella y fashion recuerda que debes amarte a ti misma tal y como eres esa seguridad que evitas para que tu look se vea espectacular aquí te dejo estas ideas para que puedas inspirarte y así armar tus outfits. Bueno hermosas muchas gracias por haber visto el video hasta el final si te gusto por favor regálame un like si aún no estás suscrita por favor suscríbete aprieta la campanita de notificaciones. Para que youtube te avise cuando suba videos compártelo en tus redes sociales sígueme en facebook aquí en la descripción del video te dejo el link directo. A la página bueno eso es todo nos vemos hasta el próximo chao. Gracias. 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 Gracias.